Ambos tienen gustos diferentes, pero solo uno lo comparten. La mejor ubicación por mucho tiempo de Segundo Yelki fueron los tres maderos. Hoy la historia es distinta, pero muy gratificante para ambos deportistas. Segundo González y Yelki Cárdenas están al frente de un proyecto que se concretó hace un año y que va dando buenos resultados. Expectativa para los nuevos arqueros, enseñando las enseñanzas de lo que es arquero a nivel de divisiones menores, a nivel profesional. Creo que es una nueva etapa de nuestra vida. Creo con él que ya tiene un poquito más de experiencia. Y lo que yo he estado tomando en estos años que he estado en divisiones menores, en reservas que sigo, entonces llegarle un poquito más a lo que no hay acá en Trujillo. Tanto de mi persona como de Segundo, que estamos a cargo de esto, creo que nos sentimos con la capacidad para poder dar las mejores enseñanzas, ya que en algún momento de nuestra etapa no lo hubo, en aquellos tiempos que antes éramos futbolistas. Cefar, o Centro de Formación y Alto Rendimiento, lo conforman además de Segundo Yelki, Dick Weber y Jorge Reyes. Todos vienen empujando este novedoso proyecto, el mismo que tiene gran acogida en el campo de la UNT. ¿Te imaginabas en algún momento estar frente a este centro? Sí, es una etapa nueva que siempre la quise tener, desde que estaba jugando. Desde que yo llegué a Trujillo no había esa enseñanza de arquero específico, pero gracias a Dios eso ahora estamos haciéndolo. Estamos viendo los frutos, de que gracias a Dios están yendo bien, tenemos muy buenos valores, tenemos muy buenos chicos, queda acá si Dios quiere más adelante en estar jugando en el fútbol profesional. Segundo González y Elki Cárdenas, no solo defendieron diversas porterías en distintos clubes, sino que son profesionales en la preparación de arqueros. Claro, yo he sido también futbolista también, como arquero, tuve también gracias a Dios la oportunidad de estar en equipos profesionales, este año me fue muy bien profesionalmente, tuve la oportunidad de dirigir a Manucci en la sienda profesional, fui preparado de arqueros y último estaba trabajando en Willi Serrato, con noticias de igual buena campaña como el profesor Galván. Como te digo, eso creo que nos da la capacidad y sobre todo es prestigio para que los chicos que quieran ser arqueros confíen en nuestras personas. ¿Y los chicos ya algunos están inclusive participando en primera, segunda, tercera edición? Sí, tenemos equipos buenos chicos, que han jugado Copa Perú, Departamental, por ahí, pero nuestra meta más de lo que es divisiones menores, un poquito más, va a sacar valores a nivel profesional, porque hay material humano introducido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!